¡Viva el bote! ¡Va gol, va gol, va gol! ¡Buenísimo Nacho! ¡Vamos a portería! ¡Buenísimo Nacho! ¡Buenísimo Nacho! ¡Buenísimo! ¡Voy! ¡No vas tú! ¡Buena Nacho! ¡Va un poquito! ¡Ahí! ¡Un poquito! ¡Buenísimo Nacho! ¡Buenísimo Nacho! ¡Paciencia, paciencia! ¡Fuera! 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 ¡Está a punto de meter un gol, chaval! ¡Bueno Nacho! ¡Está a punto de meter un golazo! ¡Buenísimo Nacho! ¡Buenísimo Nacho! ahora sí y quiero estar descansado un partidazo este juego me haré los juegos de fútbol no me gustan nada pero nada hombre micromachines y cosas así algo divertido tío siempre mola que les he visto que ninguno ha ido bien a por el balón y te voy a tocarla un poquito con el cáncer sin saltar porque si salto le meto a la puerta voy al trágote oh qué golazo oh qué golazo ya te digo qué golazo qué golazo sí sí